Muy buenos días, viernes 24 de diciembre de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, donde las bolsas cerraron mixtas. El Hang Seng de Hong Kong cerró positivo un 0,13%, el Nikkei 225 de Tokio cerró a la baja un 0,05%, el Cospi 200 de Seul por su parte subió un 0,6% y el Shanghai Composite negativo un 0,69%. Según lo informado por Investing, el Ministerio de Comercio de China dijo el viernes que expresaba su fuerte insatisfacción y firme oposición a la prohibición estadounidense de las importaciones procedentes de la región de Xinjiang. El ministerio calificó la medida de Estados Unidos de acoso económico, informó la agencia estatal de noticias, Xinhua. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer una ley que prohíbe las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang debido a la preocupación que suscita el trabajo forzado. China rechaza las acusaciones de abusos en Xinjiang. pudiéramos eventualmente empezar a ver algún tipo de conflictos, ya no arancelarios como era en el caso de Trump, sino que algunos tipos de barreras para arancelarias, en línea un poco con lo que es el pensamiento y la filosofía de Joe Biden de, por ejemplo, también algunas restricciones que ha implantado en China respecto del atropello de los derechos humanos y, en este caso, por ejemplo, de el trabajo forzado. En Europa, la mayoría de las bolsas al alza. El DAX de Alemania sube un 1,04%, el IBEX de Madrid al alza un 1,24% y el FTSE de Londres arriba un 0,36%, mientras el CAC 40 de París negativo un 0,13%. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices de Dow Jones, Nasdaq y S&P suben un 0,6%, 0,79% y 0,64% respectivamente. En cuanto a materias primas, el petróleo Brent baja marginalmente un 0,10% a 76,52 dólares el barril, mientras el WTI sube un 1,32% a 73,72 dólares el barril. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin sube un 5,4% a 50,986 dólares y Ethereum sube un 3,7% a 4,082 dólares. Siendo las 9.15 horas, el dólar en Chile se transa en 857,7 pesos con una caída de 1,3 pesos respecto al cierre de ayer. Los futuros de cobre a marzo de 2022 suben un 0,31% a 4,40 a 50 dólares la libra, lo que representa una pequeña presión a la baja en el precio del dólar en Chile. Luego de que Gabriel Boric fuera elegido presidente de Chile el domingo pasado, estimamos que el impacto negativo sobre el peso chileno sería de un 3,5% para llevarlo hasta 867 pesos. Por lo tanto, cualquier variación sobre o bajo ese nivel ya corresponde desde nuestra perspectiva a otras variables fundamentales que van incorporando el tipo de cambio. En el ámbito político, el presidente electo ha decidido tomarse un tiempo para elegir su gabinete, donde el futuro ministro de Hacienda será fundamental desde el punto de vista de la confianza del mercado. Hoy los mercados pulsátiles están evidenciando leves alzas, por lo que debería ser una jornada también tranquila a nivel internacional, y con los datos que se tiene hasta este momento, el dólar podría oscilar entre 855 y 860 pesos. Muy feliz Navidad, le desea Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!